Hola, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre. En un estudio reciente presentado por investigadores de Japón, discutieron estrategias realmente interesantes para observar y posiblemente predecir firmas precursoras de una explosión de supernova de tipo local 2. Están también las 1, ¿no? Y esto es importante porque tiene el potencial de ayudarnos a comprender mejor cómo y cuándo podrían ocurrir supernovas en todo el universo. Y hay una supernova en particular muy interesante que es Betelgeuse, de la cual se ha hablado mucho, hace poco disminuyó su brillo dramáticamente, muchos pensaron que podría ser el prólogo, el preludio, mejor dicho, de una explosión que sería espectacular. Como dijo Dai Chitsuna, que es uno de los astrofísicos que participaron del estudio, él dice, desde mi perspectiva es importante en dos aspectos. Dice, primero, aunque sabemos que las supernovas son explosiones que señalan la muerte de estrellas masivas, lo que sucede cerca del final de su vida sigue siendo un misterio, dice él. De hecho, los precursores de supernova, sugeridos por trabajos de observación recientes, no se predicen muchas veces a partir de la teoría estándar de la evolución estelar. Nuestro artículo afirma, dice él, que podemos probar este precursor en profundidad mediante observaciones futuras, lo que puede ayudar a profundizar nuestra comprensión de la evolución estelar y refinar la teoría existente. En segundo lugar, encontrar un precursor de supernova permitiría una alerta muy temprana de una supernova en un futuro cercano y ayudaría a extender el marco de tiempo disponible para coordinar las observaciones de múltiples mensajeros, luz, neutrinos, ondas gravitacionales. Para el estudio, los investigadores utilizaron el código abierto, CHIPS, así se llama, vendría a ser como una historia completa de las supernovas, para crear un modelo teórico de qué es lo que ocurre con la erupción masiva de una estrella supergigante roja. Y en ese modelo parece que antes de la explosión hay una gran erupción, una gran emisión de neutrinos. Y esto es intrigante ya que la estrella Betelgeuse, de vuelta, cuyo brillo se atenuó en el 2019, eso provocó discusiones sobre su posible transformación en supernova, también es una estrella supergigante roja que se encuentra allí en Orión, en el hombro de Orión. Resulta que Betelgeuse se está acercando al final de su vida, pero un estudio del 2021, cuando justamente se hablaba de que podía llegar a explotar, decía que no está previsto que explote hasta dentro de otros 100.000 años. Pero, ¿qué implicaciones podría tener esta investigación de los investigadores japoneses para Betelgeuse? Bueno, Betelgeuse es una supergigante roja, que es exactamente el tipo de estrella que se ha estudiado en ese artículo, porque casualmente son las supernovas de tipo 2. Por lo tanto, si Betelgeuse explotara muy pronto, podría mostrar este tipo de emisión precursora justo antes de la supernova. Y dado que Betelgeuse está muy cerca de nosotros, los detectores de neutrinos pueden encontrar neutrinos emitidos días antes de la supernova. Así que podemos enterarnos de la explosión de la supernova antes de que eso realmente ocurra, y ya empezar a hacer observaciones astronómicas y cálculos muy, muy interesantes. Los hallazgos del estudio indican que las curvas de luz de la erupción son alimentadas por un breve pulso de onda de choque que dura solo unos pocos días, seguido de una descarga de enfriamiento mucho más prolongada que dura cientos de días. El estudio concluye diciendo que tales eventos de erupciones masivas pueden servir como una advertencia temprana de una supernova cercana en un futuro cercano. Una cosa que destacaría es que se podría detectar este tipo de precursores, incluso bastante tenues también. Por ejemplo, en unos pocos años, el observatorio Rubin realizaría observaciones de campo amplio con una sensibilidad mucho más profunda que lo que se puede hacer actualmente, y sería lo suficientemente sensible como para detectar este tipo de emisiones, y puede ser una prueba de las notables etapas finales de la vida de una estrella masiva. Así que de lo que estamos hablando básicamente, para simplificarles un poco todo este estudio, es que primero estaríamos en condiciones de detectar, si se confirma este estudio, un flujo de neutrinos que podría ser detectado por los telescopios de neutrinos que hay en la Tierra, y eso podría llegar a señalar, tal vez días, semanas e incluso meses, depende del tipo de supernova, que la explosión va a ocurrir. Así que realmente me pareció un estudio muy interesante, que por supuesto necesita todavía ser corroborado por otros investigadores. Muchas gracias y hasta el próximo reporte.